El fabricante chino de vehículos enchufables y 100% eléctricos V&D ha firmado un acuerdo con la empresa de renting Arval, propiedad de BNP Paribas, para promover los servicios de renting de coches eléctricos en Europa. El acuerdo supone un importante paso entre las dos empresas para maximizar las oportunidades comerciales en los mercados europeos en el mercado de renting de vehículos para empresas y particulares, según explican ambas en un comunicado. El acuerdo firmado entre las dos empresas identifica la oportunidad de asesoramiento conjunto a clientes corporativos, internacionales y nacionales, para acelerar su estrategia de descarbonización y electrificar sus flotas de turismos y vehículos comerciales. La cooperación entre Arval y V&D no solo abarcará vehículos, sino también nuevas soluciones energéticas que combinen vehículos enchufables con sistemas de almacenamiento de energía y de energía solar. La colaboración estratégica tendrá el objetivo de ofrecer soluciones diferenciales de movilidad eléctrica y financiación a los clientes europeos. ¡Suscríbete al canal!